Hola, bienvenido a Cocina con Fujita. La receta de hoy es fritura de maíz tierno con sal. Así que en maíz tierno tenemos fritura con la dulce y la saladita. Vamos a hacer fritura con sal. Los ingredientes que vamos a utilizar es una taza de maíz tierno molido, dos cucharaditas de cebolla finamente picada, lo más finita que pueda, media cucharadita de sal al gusto. Si hay que echarle más o menos, lo vamos a ver. Un huevo, si prefieres echarle dos o dos, una pizca de pimienta negra molida y un diente y medio de ajo. Si quieres agregarle y lo tienes, te gusta el perejil finamente picado, también le puedes agregar perejil. Esa es la receta de fritura de maíz tierno con sal. El primer paso que vamos a hacer, bueno, allí tengo un sartén con una pulgada y media de aceite. Aceite puede ser de girasol o puede ser de maní o el que tenga. En la receta original se hace con manteca de cerdo, pero esto es más saludable. Entonces, bueno, ya lo voy a poner la maleta, porque el proceso de hacer la fritura es muy rápido. Entonces ya, cuando ya terminemos el proceso, vamos a freír ahí la fritura. Bien, entonces el primer paso es un huevo. Vamos a, vamos a, ahí, a revolver el huevo. Le echamos la pizca de pimienta. La pimienta es el gusto. Ya, no mucho, un poquito. Si no le quieres echar pimienta, no le eches pimienta. Vamos a echar lo que es las dos cucharadas de cebolla. Y, bueno, la sal. Vamos a echar un poquito de sal aquí al ajo, porque vamos a machucar este ajo bien fino. Bien fino. Esto es un molcajete mexicano. Para mí que son los mejores. Los mexicanos son buenos en todo, porque en estos extremos, vaya, son súper buenos. Así, lo hacemos, lo hacemos una pasta. Ok. Entonces, ahora, vamos a echar el maíz aquí. Vamos a revolverlo muy bien, muy bien. Ahora el ajo. Una pasta del ajo. Es una pasta. Entonces, ahora vamos a integrarlo muy bien. Esa pizca negra es el, la pimienta negra molida. Agregamos la sal. Acuérdense, tengo media cucharadita. Después, si hace falta más, le echamos más, pero yo pienso que es suficiente. Y la sal es personal, es al gusto. Si quieres echarle otro tipo de verduras ahí adentro, se lo puedes echar también. O si no le quieres echar ninguna, no se la echa. Le echa sal a la maya. Pero esta es la receta. Y es una delicia. Ahora voy a probar el punto de sal. Muy bueno. Vamos a hacer, hacemos dos o tres primero. Le damos a probar a mi esposo y a mi hija. Si le gusta ese punto de sal, está bien. Y si no, le echamos más. Porque la sal es personal. La temperatura debe ser media alta. No muy, muy, muy caliente porque entonces se te dora por fuera y por dentro te queda crudo. Y lo bonito de la fritura es que te quede cocinada por dentro y doradita por fuera. Entonces vamos a medir la temperatura. Debe estar aproximadamente en 370 a 375. 319. Vamos a tener que llegue a 350 y vamos a ponerlo. Por eso ya va a estar casi ya 347. Ya vamos a ponerlo. Ya vamos a empezar a aprender. Ya no puedo esperar que se nos pase. Entonces vamos a empezar con una cucharadita. Ahí está perfecto. Perfecto. Ese es el tamaño. Ese es el tamaño. Es una cucharadita chiquita, lo puedes hacer del tamaño que quieras. A mí me gusta redondita. Después les voy a decir cómo, si la quieren que quede una galletita, les voy a decir cómo es. Pero a nosotros nos gusta hacer del tamaño. ¡Guau! ¡Qué color más bello! La temperatura de ahí. Una... El aceite así a esa temperatura. Una temperatura media. Media alta, pero que no sea muy, muy caliente. Que ya se vayan cocinando por dentro y se vayan dorando por fuera a la misma vez. Ese es el punto. Por eso siempre digo 350, 370. Que fritúe por ahí. Y manteniéndole siempre de aquí ya la temperatura que se mantenga. Esto es una delicia. Ah, les iba a decir. Si les gusta que la... Que la fritura les quede como una galletita. Pueden hacer lo que es la... La masa del maíz. Un poquito. Le echas un poquito de leche. Que te quede un poquito más guay. Entonces ya se abre. Y con menos aceite. Lo hacen en un sartén plano. Y entonces cuando echas la cucharada. Ella se expande en el sartén. Y te queda como una... Como una galletita. Para nosotros nos queda así. A nosotros, toda la fritura nos gusta así siempre. Ahí está. ¿Vieron que salgan de espumadera más buena? Al tener más huequito. Se escurre más fácil. Bueno, ya vieron lo fácil que es hacer la fritura de maíz tierno con sal. Es tan simple como la de... Como la dulce. Y deliciosa igual. Lo que pasa es que una es dulce y otra es con sal. Pero los dos son deliciosas. Vamos a probarlas. Vamos a probarlas. Estas quedan probientes. Porque al no tener... Azúcar. Pues entonces ya quedan crunchy por fuera. ¡Traa! Que delicia. Esto es un... Es un... Es un plato. Es una... Es algo tan delicioso. Que no sé con qué lo podría comparar. Porque todo lo que viene del maíz. Maíz tierno. Maíz seco. Es pura delicia. Las comidas que uno hace con el maíz. Es comida para los dioses. Y esto es una de ellas. Eh... Y ya queda como una textura por dentro. Y un sabor intenso. Porque este maíz es bien intenso el sabor. Y eso es lo que me gusta del maíz. Y que tenga... Y que el maíz se ha molido. Para que tenga la textura por dentro. Que se siente que tiene el maíz. Bueno. Bueno. Vamos a ver. Mmm. Cuando la mastico. ¿Qué? Crunchy en la boca. Eso es bueno. Y si la quieren más crunchy. La hacen en un sartén. Con poca grasa. Plana. Y echan la cucharada que... Que el... Que la masa del maíz está un poquito más... Eh... Más líquida. Y entonces el cuando cae en el sartén. El se expande como una guía rica. Y queda... Eh... Super más crunchy. Y... 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 Escríbeme. Déjenme saber cualquier... Déjenme saber cualquier... Déjenme cualquier comentario. Cualquier duda que tenga. Déjenme saber. También me pueden encontrar en Instagram. En Cocina Confugista Todo Unido. Ahí tengo la cuenta en Instagram. Y bueno. Solo me resta decirle que... Les deseo todo. Mucha salud. Y hasta un próximo video. Bye bye. Y esto. Salud. Y con un vinito blanco. Cualquier cosa. Una soga. Bueno. La... Lo que es la fritura. Eh... Es como un entrante en una comida. Un aperitivo. Si vas a servir una comida. Una visita. Una de tu casa. La puedes poner como un aperitivo. Como una merienda también. Ella... Ella encaja en cualquier esquema. Un aperitivo. Así que... Es una... Es una exquisitez. Y tiene que... Algo muy agradable. Es una textura. Y así como el maíz es molido. Se ve la textura del maíz. Que así es como debe de quedar. Y crunchy. La parte de afuera es crunchy. Y el olor a más el maíz de ese. Bye bye.